Vamos a solicitar que haga uso de la palabra el señor Osvaldo Acuña, que se acerque por favor, muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias señor Intendente, a todo su personal, a su gabinete, autoridades presentes, eclesiástica, vecinos de la calle La Mera, vecinos de esquina, y a los vecinos que están mirando por otros medios tecnológicos que hoy nos acompañan. Bueno, agradecer en primer lugar esta obra tan anhelada de hace muchos años, que realmente es una, digamos, un logro de este gobierno, hacerla y que quede como está. La iluminación, que está perfectamente, hoy nos vemos las caras todos acá. Bueno, agradecer infinitamente todo lo que se ha hecho. Vamos a pedir ahora sí la palabra del primer mandatario local. Buenas noches a todos y a todas. La verdad que, como Intendente Municipal, tengo que agradecer la presencia de todos ustedes, de las autoridades eclesiásticas, de las autoridades legislativas, de los concejales, de los vecinos. Hoy es un día muy especial para nosotros, para una gestión que ha venido a solucionar problemas de años, de muchos años, en esquina. Hoy es una muestra más, aunque sean 100 metros, como este tramo de la calle La Mela. Pero también fueron 700 metros, con 11 metros de ancho, cuando hicimos el corzódromo allá por nuestro primer año de gestión. Y eran 50 años que esquina no tenía un corzódromo. Y una calle que hoy nos lleva a un barrio importante, a una comisaría, a canchas de fútbol, a la calle Hipólito Yrigoyen. Hoy esta calle, o este tramo de la calle Benito La Mela, nos enorgullece porque realmente las bellezas naturales de nuestra querida esquina están acá muy cerca. Y como es una ciudad turística, queríamos realmente darle el tinte que se necesita o que se necesitaba y que requería al pueblo. Imagínense como dijeron la gente que vive acá de más, hace más de 50 años. Esto era intransitable. Hoy estamos inaugurando una calle de hormigón con recursos propios, con recursos de los esquinenses y en las circunstancias que estamos viviendo, como es la de esta pandemia, que nos tienen mal a todos los esquinenses, a todos los esquinenses, a todos los correntinos, a todo el mundo. Pero no solamente en la parte de la salud, que es muy importante cuidarnos, sino que en la fase económica también estamos sufriendo o padeciendo como todos los vecinos. Y nosotros no bajamos los brazos, los brazos bajo ni una circunstancia. Ni una circunstancia nos va a detener. Si queremos ser, nosotros somos esquinenses y queremos esquina, no estamos acá haciendo política, estamos haciendo obras que van a embellecer a nuestra ciudad. Si queremos ser... Si queremos ser, y lo somos, una de las ciudades más importantes turísticamente en Corrientes y en el país, tenemos que actuar como comunidad y como gestión de gobierno de acuerdo a la demanda que exige el pueblo. Muchas cosas se han hecho en tres años de gobierno y muchas más vamos a hacer durante este último año de gobierno que nos queda. no hay nada que nos separe, no tiene que unir todo. El crecimiento de esquina no tiene que unir. Hoy está una parte solamente de esquina, acá. Pero también nosotros no es que trabajamos solamente en la parte de la costanera o en el centro, sino que también hicimos 4.000 metros de una canalización que va a favorecer el rescurrimiento de las aguas de varias lagunas del Ejido y que también esa gente venía solicitando esa problemática. Ahora, indudablemente, que hay que seguir cuidándola y hay que seguir manteniéndola. Como esto, también, ahora ya es parte del pueblo, ahora ya es parte de los vecinos. Nosotros cumplimos en hacer y en volcar el dinero gracias al trabajo que venimos haciendo en la parte de Hacienda con la transparencia que venimos haciendo se pueden lograr cosas importantes. Por eso es que hoy nos acompañan también y vaya mi saludo y mis felicitaciones a todo el equipo de Obras Públicas, Servicios Públicos, de Planificación y a todo mi gabinete. Es muy importante el trabajo que se hace en todos y cada una de las áreas de gobierno. por eso a veces en las reuniones de gabinete siempre lo que se ve es lo que hace Obras Públicas pero también todas las otras áreas de gobierno funcionan y realmente estoy orgulloso de haber nombrado todo ese equipo que hoy nos está acompañando, hoy me está acompañando hoy nos está acompañando a todo el pueblo. Y esto que está detrás mío también es una gestión para ustedes, para los esquinenses que van a encontrar en mí una persona que voy a golpear todas las puertas no solamente del gobierno provincial sino que también del gobierno nacional para el bien de esquina una camioneta como es la Chevrolet Sony que tenemos acá para seguridad vial de alta tecnología sé que no es cero kilómetro porque después van a hablar que es cero kilómetro y que dije que no es nueva para el Parque Automotor Municipal pero a nosotros nos sirve y mucho al pueblo nos sirve y de mucho sobre todo para la parte de accidentes y de siniestros por eso le pedimos que así como nosotros como Poder Ejecutivo hacemos los pedidos también le exigimos a toda la gente de seguridad vial y tránsito que la cuiden que sepan valorar todo el esfuerzo que uno hace para que no perdamos más ni una vida acá en esquina ni un hijo de esquinense tenemos que cuidarnos y tenemos que colaborar también como pueblo también la ambulancia que también la hemos adquirido nosotros y en otro gobierno pero hoy tenemos una ambulancia con respirador que va a ser que se va a sumar a los respiradores que puede tener el hospital San Roque pero nosotros como municipio también vamos a aportar ojalá no lo tengamos que usar pero está para la prevención de esta pandemia que está azotando al mundo como es el coronavirus así es lo que hoy le puedo decir las cosas importantes que se están haciendo en este gobierno quiero dejar bien en claro a todas la gente del pueblo de esquina por ahí escuchamos en los medios y tenemos que ser más localistas siempre van agloreando o felicitando a un intendente de Goya a un intendente de otro a un intendente del otro y a un intendente o al pueblo o al pueblo nosotros somos los mejores los esquinenses los esquinenses somos los mejores el pueblo de esquina es el mejor los dirigentes de todos los ámbitos no porque me toca ser el intendente a mí sino que a todos y por todos tenemos que ser localistas tenemos que ser localistas y eso nos va a hacer más fuerte de lo que somos porque eso es lo que queremos crecer progresar sanamente y saber que tiene este intendente y este equipo que me está acompañando hoy y todos los vecinos y todos los esquinenses juntos para poder crecer de manera armónica y realmente ser la esquina que nuestros abuelos nuestra gente que hoy no está más y desde el cielo nos está guiando la esquina que todos queríamos la esquina que sea la ciudad más linda y progresista de toda la provincia de Corrientes muchísimas gracias el aplauso perfecto muchas gracias 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 ¡Gracias!